Bueno, siguiendo con la etapa 1 de superposición, pues ahora vamos a ver algunos conceptos básicos sobre el marcado de puntos cefalométricos en fotografías. Antes de empezar a colocar los puntos en una imagen, tenemos que tener en cuenta una serie de factores o de fuentes de incertidumbre que pueden dificultarnos el proceso. Pues para empezar vamos a ver algunos ejemplos como este que tenemos aquí, que es la variación en la distribución de sombras e iluminación de la imagen. Aquí vemos tres ejemplos, en el centro tendríamos una imagen con una iluminación y una distribución de sombras ideal para colocar los puntos, ya que podemos ver todos los detalles faciales. Mientras que a la izquierda podemos ver como una imagen subexpuesta con demasiado contraste nos dificulta ver algunos detalles faciales, debido a que ese contraste nos impide ver algunos de los detalles. Mientras que por el contrario una imagen subexpuesta nos quema los detalles faciales debido a la luminosidad. En esta imagen nos es muy difícil apreciar nada más allá de que los ojos están aquí. No podemos intuirlos, pero no vemos nada más. Bien, otro de los factores a tener en cuenta sería el desenfoque de la cámara al tomar la fotografía. Si tenemos una imagen desenfocada no nos va a permitir apreciar con nitidez las características morfológicas. Un ejemplo es el de la izquierda donde vemos una imagen con un mal enfoque de la cara, por lo que nos dificulta por ejemplo apreciar con exactitud los ojos, la parte de la nariz. Mientras que a la derecha vemos una imagen bien enfocada. Otro de los ejemplos sería la baja resolución de la imagen. Si yo tengo una imagen de muy baja resolución, al trabajar con ella veremos que está muy pixelada, por lo que nos va a dificultar tremendamente localizar con precisión los puntos cefalométricos en ella. Otro de los detalles fuentes de incertidumbre a tener en cuenta es que normalmente se recomienda que los puntos se localicen en imágenes con una expresión facial neutra. Mientras que las expresiones faciales como el estar sonriendo van a dificultar el marcado de los puntos ya que como vemos aquí el tejido se desplaza al sonreír. También es importante tener en cuenta el nivel de grasa corporal ya que algunos puntos van a ser difíciles de localizar, sobre todo los del área debajo de la cara. Ya que el nivel de grasa aquí puede dificultar localizar, por ejemplo, los puntos gonios. Bien, algunos de los estudios que se han hecho a la hora de intentar estudiar el error o la dispersión inter-observador en el marcado de puntos cefalométricos son el estudio de Cumaudo o de Campo Manes Álvarez de 2013, donde ya nos están dando una serie de advertencias o indicaciones sobre cuáles son los principales problemas que nos podemos encontrar con algunos puntos concretos a la hora de intentar localizarlos en fotografías. En estos estudios se hicieron varios marcados en fotografías frontales, laterales y oblicuas por distintos expertos para intentar estudiar cuál era la dispersión al colocar los puntos. Algunas de las conclusiones que podemos extraer de ese estudio es que algunos puntos cefalométricos presentan una serie de limitaciones inherentes, como por ejemplo, la dependencia del punto equivalente del tejido óseo. En las definiciones, que las tendréis todas en el manual para el marcado de puntos cefalométricos, podréis ver que algunos puntos se definen como el punto localizado por palpación o equivalente al punto craniométrico. Entonces, esto limita un poco la localización únicamente a través de la palpación. Esto ocurre en puntos como el gonios o el cigion, con los que realmente se hace una estimación en la imagen. Por ejemplo, si probáis a tratar de localizar el cigion, que es el punto de máxima anchura facial, que mide la anchura de la cara, si os tocáis, pues veréis que podéis localizar cuál es ese punto de máxima anchura sobre el arco cigomático. En una imagen, pues va a ser muy difícil saber con exactitud cuál es el punto de máxima anchura de la cara, por lo que tendremos que hacer una estimación a través de las estructuras anatómicas para determinar un área en la que sabemos que probablemente tiene que estar el punto. Por ejemplo, en el caso del cigion, pues el límite vertical, yo me toco aquí, estoy palpando mi cigion, el punto de máxima anchura de mi cara, y sé que el punto tiene que estar localizado entre la inserción del hélice en la oreja y la altura intermedia del trago. Con lo cual ya sabemos el área, el límite vertical, que no puede sobrepasar el punto a la hora de colocarlo. Otro de los puntos, como decía antes, pues es el gonio, que se define como el punto más lateral del ángulo mandibular adyacente al gonio en craniométrico e identificado por palpación. Ya como os he dicho, la propia definición está diciendo que hay que identificar el punto por palpación. Podemos hacerlo ahora, si os tocáis en la mandíbula, podéis ir presionando, podéis notar cuál es el punto más lateral del ángulo mandibular. En sujetos vivos es fácil de estimar, pero en una fotografía va a ser tremendamente difícil, por lo que habrá que saber cuál es la zona de incertidumbre en la que marcamos. Todos estos puntos, tanto el cigion como el gonio, en una imagen estaríamos metiendo un error inherente a la hora de marcarlo. Ya sabemos que estamos cometiendo cierto error cuando colocamos estos puntos. Otra de las conclusiones a las que se llegaron en estos estudios fue que algunos puntos de tipo 3, como el alar, el pogonio o el cigion, pues tienden a ser muy variables al determinar su ubicación anatómica exacta. Resulta muy difícil determinar en una imagen en 2D cuál es el punto más anterior, más posterior o más extremo, ya que no tenemos esa tridimensionalidad para localizarlo, por lo que tendremos que hacer también una estimación del punto. Por ejemplo, el pogonio en el punto más anterior de la eminencia mentoniana en el plano medio. En una imagen no podemos saber exactamente cuál es el punto más anterior de la eminencia mentoniana, por lo que tendremos que hacer una estimación de la zona en la que creemos que se sitúa el punto. Bien, como habéis visto, hay algunos problemas inherentes al marcado de puntos cefalométricos y es que al colocar ciertos puntos sabemos de partida que estamos cometiendo cierto error, ¿no? Y que la variabilidad entre expertos siempre va a ser un factor que esté ahí, presente. Bien, Skeleton ID dispone, igual que ocurría con el marcado 3D de puntos cefalométricos, de una serie de herramientas para colocar los puntos en imágenes, ¿no? Primeramente tendremos una herramienta para seleccionar el área de trabajo, ¿no? Para hacer un recorte virtual sobre la fotografía. En Mepro siempre se habla de que nunca deben de modificarse las proporciones de la imagen original, ¿no? A la hora de trabajar con ella. Por lo tanto, este recorte del que os hablo será simplemente un recorte en el área de trabajo que no va a modificar en ningún caso las proporciones de la imagen, ¿no? Esto es de gran utilidad porque muchas veces en una imagen resulta que el área de la cara no ocupa todo el espacio dentro de la fotografía, ¿no? Por lo que nos puede ser más cómodo quedarnos únicamente con el óvalo facial para trabajar. Además, también tendremos las herramientas de cruceta y de líneas transversales, como ocurría con el marcado 3D, para facilitarnos con precisión la localización de los puntos o determinar ciertas estructuras anatómicas, ¿no? También podremos hacer, si queremos hacer el marcado, con la precisión de un solo píxel, ¿no?